La razón de los despidos fueron la reestructuración formalmente, entre comillas, que dice el gobierno que quiere hacer con los medios públicos y en particular con la agencia de noticias Telam, reestructuración que para nosotros, como en otros años, es sinónimo de despidos. El desguace de Telam es algo mucho más perverso que pensar en el despido de compañeras y compañeros, sino que apunta a quitarle herramientas a la comunicación por fuera de los medios hegemónicos. Casi 3.500 trabajadores de prensa despedidos en la República Argentina, a lo largo y a lo ancho de todo el país, en dos años y medio de gestión de Mauricio Macri. Ver en nuestras asambleas a los científicos del CONICET, a los médicos, ver a los trabajadores del SUBTE, ver a la Comisión Interna de Cresta Roja, ver a trabajadores de la industria textil. Digo, hay un denominador común en todo esto, que es, te estás quedando sin trabajo, se quedó sin trabajo él, se quedaron sin trabajo ellos, ahora vienen por mí también. Eso es emocionante. Y los medios de comunicación de baja potencia, los medios comunitarios que prestan un servicio imprescindible en cada uno de los barrios donde está esa antena, donde está ese micrófono, donde está esa cámara de televisión, tener ese respaldo aquí en la Agencia Nacional de Noticias Telam, en nuestra casa madre, es muy emocionante. Vinimos a solidarizarnos y como decía yo, en realidad no es que nos solidarizamos con los compañeros de Telam pensando al conflicto de Telam como un conflicto ajeno a nosotros. Cuando le pegan a Telam, le están pegando también a la radio comunitaria en algún pueblo de la Argentina que necesita de Telam para armar su estructura informativa. La esperanza es que haya una posibilidad de diálogo, una posibilidad de negociación, que se pueda retrotraer el conflicto, que se puedan sentar las partes y negociar, como lo hacen los camioneros, como lo hacen los trabajadores del comercio, como lo hace cada uno de los grandes sindicatos en la República Argentina y a las 24, 48 horas ya está declarada la conciliación obligatoria. Bueno, estamos pidiendo que haya diálogo, fundamentalmente que haya diálogo. ¡Gracias!